Queremos denunciar por este medio a un tipo que se le ocurrió violentar a una mujer. Ya no vamos a tolerar ningún tipo de violencia, de ninguna forma, y lo que le hacen a una mujer se lo hacen a todas. Este niño es un cobarde que no le ha levantado la mano a una sino a varias. Las ha difamado, las sube en sus redes, las llama P-U-T-A, por no decirlo completo porque se oye horrible, taggeándola, poniendo el teléfono de la niña y entonces ya se imaginarán el caos que se armó. Ya lo denunciaron, pero queremos que nos ayuden a compartir para que el cobardito este pague las consecuencias. Vamos a taggear al cobarde, les vamos a enseñar las cosas que hizo, las conversaciones, aparte amenazó a esta chava con darle un balazo a su papá. Entiende, niño, y lo taggeó a él también. Ya no vamos a tolerar ningún tipo de violencia, no seas macho. No sé si porque tengas muchos seguidores o dinero o así, te sientas... ...ni nada, cabrón, y si no hasta me lo pasas. Si ven a mi casa, le recibo con un puto tiro en la cabeza, cabrón. Si hay que que ni se vengan a parar porque los mato. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Este es el tipo de violencia que las mujeres normalizamos y no, no es normal. No, no es normal recibir golpes, ni gritos, ni que te empujen, ni que te encierren, ni que te amenacen, no es normal y ya nos vamos a quedar calladas. No lo permitas. Nunca más calladas y nunca más solas. ¿Siempre hay alguien que te pueda ayudar? Y hay mujeres que les creemos, a todas. Y por último exigimos a la Fiscalía de Puebla, porque esto sucedió en Puebla, son poblanos, que haga algo al respecto. No vamos a quitar el dedo del renglón, porque no es ella, somos todas las que todos los días padecemos todo tipo de violencia. En todo, en el trabajo, en la calle, y por favor ayúdanos a compartir. Gracias. Me están diciendo, y sí, que este cuate cerró su perfil. Muchas gracias por su apoyo. Me están llegando miles de mensajes de este cuate y de más cosas que ha hecho. Me fui a Twitter para exigirle a las autoridades de Puebla que hagan lo correspondiente. Entonces, quien tenga Twitter y se pueda ir para allá y seguir apoyándose, los agradeceré infinitamente. Y, pues, a ser responsable a este cuate si a las víctimas, o a mí, o a mi hermana, nos pasa algo, o a cualquiera que esté alzando la voz en este caso. Entonces, vayan a Twitter, porfa, y exijámosle al gobernador Barbosa, a la Fiscalía de Puebla, que haga su trabajo. Gracias.